pues qué tal sabanduchis gamer yo soy dracon y vamos a grabar en este rincón del gamer hoy vamos a hablar un especial que nos recordó ya tiene años que lo probamos es una mítica consola que probamos poder latino y yo y queremos recordar es que tenía esta consola y como la disfrutamos nosotros porque es una consola bastante buena pero antes de hablar del tema voy a decirles qué consola es voy a presentarles el me quedo poder latino como estás poder latino que hay pues aquí andamos una vez más echándole echando el desmadre acá y bueno este tema que sin duda nos va a tener muy buenos recuerdos así es pues sale pues cuál es la consola que vamos a hablar y pido poder es este el intento es no nos atravesó el rincas nada más y la mejor consola de su época la consola incomprendible así es una consola que hubiera estado estuvo adelantada su época como lo hemos comentado aquí con el chinguito pero vamos a hablar de ella y aquí iniciamos este rincón del gamer iniciamos pues bueno chicos vamos a hablar de esta consola que es el dreamcast y vamos a ver nuestras experiencias porque la verdad conocimos un primo más o menos para hacerle remembranza la adquirió la tuvo creo que era de color negro si no mal recuerdo la primera y éste la conocimos ahí con algunos juegos bastante buenos este híjole es que fueron bastante juego bastantes juegos poder la verdad es que empezar con uno y yo sinceramente no recuerdo cuál fue el primer juego que vimos ahí más sin embargo recuerdo otros tantos bastantes como al menos unos 10 que la verdad disfrutamos como locos no este no sé 18 wheels toy commander este toy soldiers en los de nba no los de fifa los de ps igual jugamos ahí este donde saqué mi apodo que es draconus y un montón de juegos que probamos en esta consola pero bueno este no sé si te acuerdas de esa consola de un cas que era de color negro que fue la primera que tuvimos y y fue la que conocimos la primera ya después este llegó la blanca o la no blanca era un tonito así medio no la blanca blanca porque era muy gris gris pero terminó un color medio yo recuerdo que el primero que el juego que el con el que llegó sal y creo que todos lo probamos y por eso nos nos cagamos fue el representante lo hacen yo el código de verón y así es porque porque llegó este juego y bien emocionado de que ya jugaste resident 2 y que la chingada de que no sé qué no pues si medio me acuerdo no te acuerdas del 1 y ustedes bien emocionados de que si ya jugué el 1 ya probamos el 2 el némesis el némesis todavía no lo habíamos jugado no pero el némesis yo creo que sí porque salió este antes que el código de verónica obviamente pero yo yo al menos yo no recuerdo que ya lo habíamos jugado ok yo recuerdo que lo jugamos ya durante la transición es porque antes de eso no obviamente pues si se jugó se jugó en pc y era donde previamente se habían jugado los de hecho de hecho el 2 yo lo jugué y me quedé muy cortito me quedé en la estación de policía del 2 lo jugamos en pc y yo lo recuerdo que lo jugamos allá con uno de nuestros tíos que tiene una computadora en la madrugada no de hecho no dormí por jugarlo toda la noche y la neta pues es que no avance era un juego nuevo para nosotros jugar en computador ese tipo de títulos y los puzzles también eran como nuevos de alguna bueno en ese tipo de juegos eran nuevos no entonces ya me dejé de jugar porque ya eran como las 5 6 de la mañana y se empezaban a escuchar pasos y dije a cabrón me van a regañar porque toda la noche me la pasé jugando no y este por eso recuerdo que el 2 y lo jugué en pc de ahí saltamos te acuerdas cuando el chiva nos prestó su playstation siento siento que ahí lo probamos o sea yo siento que ahí jugamos el mimesis en ese momento jugamos ese y conocimos también los este me for speed hot por suite no existe cuadros de sus títulos en el play hot por suite 2 yo lo jugué en pc precisamente también en obviamente en consolas también si lo jugué y si mal no recuerdo fue un intercambio no le prestamos el drink a se nos prestó no 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 fue es que acuérdate que primero salió el play 1 y después este salió el play 2 y al y a la par del play 2 salió el dream cast y aún así era más poderoso el el casco el play 2 pero éste el vino trajo la consola y no sé cómo ya ves cómo era ese güey no no era no era mala onda y nos dijo pues ya me voy les dejo la consola no tampoco no la dejó muchos días es que el que fue un fin de semana y ya se la llevó no porque también dijo que esos sermones tendrán de venenas yo recuerdo tuvo una especie de intercambio porque si se quedó como dos semanas hay una semana o dos lo del fin de semana no recuerdo muy bien y siento que eso ya fue con la otra ya fue pero yo recuerdo que fue ya después no ya cuando teníamos este la otra consola no baja el némesis y yo recuerdo si lo jugamos en drink as allá de principio a fin y eso te va a decir por qué porque precisamente yo ya estaba con el changuito estaba de que nos contábamos y todo esto fue para que a donde voy es de que yo recuerdo perfectamente que yo le cometió en drink as y era así como que viene emocionado mamás voy tienes el drink as si güey pero pudiera sabía que ese güey tenía el play el nintendo y cosas tenía todas las cosas con salas sabidas y por haber a excepto de rincas no se veía así como que viene emocionado yo creo que ya sabía que un poquito sobre sobre el poder de la consola no quería conocer la chingada en fin entre pláticas y todo esto surgió los temas de residen y de ahí con él íbamos cero por viajes saliendo de la secundaria saliendo de la escuela al tal famosísimo tianguis de la san mike a cambiar juegos a cambiar juegos pero más allá por las revistas por las de hecho porque me prestó unos días para el resto de némesis y mal no recuerdo después yo tuve que comprarla porque esto obviamente fue prestada pero fue fueron unas hojas impresas si tenían como que tienen como que la revista fotocopiada no me acuerdo que algunas personas así ya la vendían no que no podías comprarlo de hecho ni siquiera las fotocopiadas o sea como quien se dedicó a escribir las a hacerla en compu y las imprimió así así de plano y así eran y él tenía guías bueno me recuerdo la de recién me las prestó estos unos días y se la tuve que rezar obviamente y ya éste me dediqué yo a buscar las revistas obviamente ya encontré la guía de código de verónica y la de némesis y por eso yo recuerdo que si primero se el rincasio con el código de verdad y eso fue con el juego que se probó obviamente posterior pues ya llegaron más este más más juegos no recuerdo el la línea de llegó después este no lo recuerdo exactamente pero si hubo muchos juegos después de de entender un poquito cómo hacer el código de verónica porque estaba fíjate que ahora que lo estaba jugando este puta madre hasta dónde llegábamos saliendo de la clase nada más no era como que tal pues tengo tiempo voy a poner a jugar te ponías a jugar esa madre y salías de la cárcel y ya no os haya como que ya se acababa el tiempo tenías que no sé hacer estas actividades este obviamente no teníamos la memoria no sé si te acuerdas no teníamos este todavía la memoria este virtual memory virtual memory no todavía no la no la teníamos creo que el vibrador tampoco el rumbo entonces pues nada más así lo jugábamos y pues era así era que cada vez que lo jugábamos nada más era eso yo recuerdo igual es que tanto tú como el como el otro es que siempre pasaba lo mismo no obviamente cuya después adquirió este la la memoria junto con él la madre está que vibra el rumbo el pack y ya empezamos a guardar los avances hasta que llegaron las guías llegaron nuevos juegos y la chingada pero sal que lejos estábamos de poder acabar el código de verónica no por ejemplo de sin memoria no sé no se podía y obviamente con la complejidad que que se llevaba si era prácticamente imposible de ahí un juego con el cual yo se me clave bien cabrón aparte obviamente el código de verónica del rossián o del virtual tenis en este juego clave de principio a fin también yo creo que de los pocos juegos de deportes que yo he tenido la la fortuna de probar y de decir que se lleva un 10 porque el sistema de juegos está muy chido los golpes estaban bien a todo 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 estaba muy cabrón la neta este y obviamente también el tema de que pues andabas como se llama esto crear tu carrera no prácticamente conforme ibas a van haciendo tus pruebas que se ibas compitiendo con gente más cabrona es así el mecanismo sistema y todo estaba estaba muy chingón eso fue así me clave bien cabrón creo que 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 fue el el único que se clavó en ese juego tú lo llegaste a probar pero pues hasta ahí no no así como que no sí 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 me clave porque había pruebas me acuerdo que había pruebas y este que te daban puntos que te ponían unos como pinos 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 de gol de bolos y los tenían y tienes que tenerle con la raqueta otros donde tenías que tenerle aún a un aro en medio de pensar que no eran pruebas y si me acuerdo que ibas este te daban no me acuerdo si si vas desbloqueando mejoras o sea este ibas mejorando los niveles de tu jugador o no recuerdo que te daban ese equipamiento creo que eso no creo que si también te daban este que tenis que gorritas de colores las raquetas también que eran de colores eso sí lo recuerdo y este hiciera muy o sea me gustaba el reto del juego no estaba nada complicado pero el reto era muy 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 buenos así te clavabas con esos retos no y aparte pues los torneos que te aventabas este para supuestamente el tour mundial o como se llama como la tipo copa mundial del tenis no pues digo que sí 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 también la verdad es que honestamente si me llega a clavar también hay choncho en este juego sí 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 de ahí otro y no me acuerde es el crazy taxi de ese cabrón que tenías que subir gente y llevarla donde fue punto a punto así punto era un juego de este cobrabas por subir a la gente del punto a punto b pero tenías un límite de tiempo no 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 cumplías con ese límite de tiempo pues no te pagaba no ibas perdiendo este puntos estrellitas no sé qué vas acumulando era un juego la verdad es que bastante bueno y manejaba por eso llamaba crazy taxi porque manejabas como un loco no tienes que chocar el tiempo y al momento de que tú te entregabas cumplías el envío de este cabrón que está la parada pero que es un cabrón lo dejabas obviamente te pagaba pero también te daba como que tiempo así entonces por eso y vas en putinza porque te acababa el tiempo y no 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 lo grabas tú estemos más veces se acababa el tiempo después ya se acababa el juego prácticamente no era así como que es al mundo abierto no porque tenía su ser todo el tiempo es lo que le llaman y lo muy mencionado que es el mundo arcade no de que este el chiste era de que perdiera hasta el final de cuentas no si tenías la habilidad obviamente ibas a llegar lo más lejos posible pero no era un juego que tuviera final también de ahí dependía la tu selección de pasajeros de qué lugar su destino no fuera tan lejano no de donde lo ibas a a dejar vaya entonces eso era lo importante lo chido de ese juego no que te daban esos retos que aparte no te acuerdas que había unas pruebas que ya no llevabas este eso ahí sí me clavé mucho porque ya no llevabas pasajeros eran plataformas que tenías que hacer un súper salto pasar por unos aros y también era estaba chido esos esos minijuegos la vez que estaban bastante detenidos o sea si yo me clavé también con ese juego de crisi taxi que fue bastante de hecho hasta la actualidad sigue pegando crisi taxi está está pegando ahorita en celulares bastante bastante bien es que es un juego que es muy bueno de sega la verdad es que volvemos a lo mismo no que comentábamos yo siento que la consola fue una consola incomprendida en su momento porque sus juegos eran fantásticos tanto de virtual tenis que también hasta la fecha siguen saliendo y sin lugar a dudas yo creo que sí estaría bueno jugarlo ya no se llama obviamente no se me ha visto al tenis luego te digo cómo se llama pero este es y crisi taxi siguen saliendo no te hacen en celulares por ahí si lo quieren jugar chavos pues hay por ejemplo y se van a dar una divertida y los retos son bastante buenos no sí 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 también de ahí me acuerdo es que ahí jugamos precisamente la época dorada de los juegos de terror o sobre el horror o no no eran ajá como como el valor y de suspenso acción suspenso y todo este desmadre porque ahí jugamos reiterativamente los roles en nivel en némesis el código de verónica jugamos alón y el dark muy bien cierto las minitas de chulada jugamos salen gil creo que llegamos a jugar dino crisis que era no era de quizá de por pero si era de mucho suspenso no si sí 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 no sólo no era nada fácil y que tenían en común aparte de de la adrenalina que te inyectaban el sistema de juego no que como 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 dices que se dice la movilidad del tanque movimiento de tanque deja control tanque movilidad de tanque este que eso era lo que tienen en común todos estos 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 juegos de hecho si es la noticia también era así no que era muy como lo comparaban mucho con los residentes pero no son conceptos muy diferentes no también como que intentaron comparar el alón y de dar pero será conceptos ya también espirituales de pantalos y mamás así este de ahí creo que había otros nada más que no recuerdo bien este pero ahí se jugaron precisamente como que era la fue la época dorada de los puzles la época dorada precisamente este sistema de de juego y en los dos la complejidad no de desde todo porque el móvil en su monito del sistema tanque si era complicado a un sistema motriz medio cabrón a lo mejor en esta época y a lo mejor como ya estamos acostumbrados solo ahorita a jugar este pues sí sí retomar esa parte si se nos complica no sé si es difícil pero yo me acuerdo que lo jugábamos sin problemas o sea como que si nos adaptamos a esa movilidad porque si eran varios títulos en este modo movilidad de tanque no de momento de control de tanque que para los que no nos entiendan que es la movilidad de tanque pues gracias el control hacia arriba o hacia el frente y caminaba no y si para avanzar pues tienes nada más que digamos para la derecha para la izquierda pues tiene que ser hacia arriba e inclinada inclinarlo hacia la izquierda pero si ves a la izquierda completamente el análogo pues nada más se giraba o sea no avanzaba no para poder avanzar la fuerza tenía que ser hacia arriba o si querías retroceder tienes que ser el análogo hacia abajo no si sé que es difícil por sistema este tanque porque son los tanques y arriba de la avanzas y atrás regresas no entonces este yo siento que más bien es eso no de que a lo mejor la nos falta y este la adaptación no obviamente tenemos que evolucionar y pues no lo mismo manejar un carro de hoy en la actualidad que manejar un carro de no sé hace 30 40 años 40 años no cambia completamente esa parte entonces yo siento que sí es el lado que tenía la movilidad de tanque no era la novedad por decirlo así sí 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 y el para controlarlo pero era medio complicado porque como dices no medio lo girabas mal porque tú veías que tenías que ir a cierta dirección pero el mono estaba volviendo a los otros lados es como que hay medio medio que para peabas y terminabas saliendo medio medio chaquetín pero este pero pues ya con 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 la práctica pues ya se se lograba manipular bien no los los muñecos este de hecho también está en esa época y era lo que comentabas no también iba para el tema de los discos de los idis estaba en el formato este salieron ahí los famosísimos discos negros en nuestra yo nunca supe exactamente qué chingados había de diferencia me habían dicho que eran esos que se rayaban menos que duraban más otros decían que le cabía más capacidad otros decían que la chingada bueno hay pura puro mito y leyenda no la verdad es de que quién sabe este nunca me dediqué a investigar eso es la diferencia de un disco negro y un disco normal menos que pero se empezaron a salir de hecho están en algunos lugares nos daban hasta más caro no es que es disco negro por ser más caros con cada cabrón no pues si dame dos de una vez este y también era el sistema de cambio no de que llegabas ahí con el puestecito de los juegos y oye tengo este este juego cámbiamelo por a ver que tienes no y pagabas por un cambio pero ya te ahorrabas unos pesos porque pues ya este desechaba su juego que tú ya habías acabado que ya no no me gustó lo probé no me gusta la verga o ya lo cabella este ya no lo voy a volver a jugar incluso si lo cambiaba así es por por una cuota pequeña no recuerdo la cantidad de esa época 15 pero ya te ahorrabas 15 pesos el cambio porque ya no pagabas el juego completo no juego así es como 50 depende del juego 50 entre 50 y 100 pesos obviamente si es dependiendo la oferta de la demanda no si era un juego que estaba de moda que había salido nuevo pues si te salía más caro no si era un juego ya medio pues ya tenía rato de haber salido pues obviamente salía más barato no 50 60 pesos el promedio si no mal recuerdo y era de por por disco porque hay juegos que eran dos pero ya recuerdo después que empezaron a bajar bien cañón no porque obviamente los cides fueron un material una pues digamos que una tecnología bien barata y llegaron a costar los discos hasta 20 pesos ya después no que ya yo recuerdo que ya de plano te decía no pues ya no hay cambios mejor te lo te lo vendo porque también tenés tengan ese gran defecto que se rayaban muy fácilmente no entonces eso era lo que su punto débil no que se rayaban fácilmente y por ende pues éste pues tenías que este cuidarlos muy bien los discos para que no sucediera eso no si otro juegazo igual nos clavamos en este bien cabrón fue el toy commander no que es el sistema de juego estaba muy chido la historia estaba a poca madre no hacer misiones a base punta de juguetes con el carrito que estaba jugando obviamente y conforme al terminaron las visiones ibas desbloqueando habitaciones de toda la casa aunque el ático la cocina la sala el comedor este el jardín no no nunca nunca fue fuera la verdad que para dentro creo que sería algo de jardín sería una parte de jardín sí 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 este el baño no fueron los cuartos y era la parte de arriba de hecho están las escaleras la cocina que una de las primeras misiones no era un juegazo ese título que también era también tiene la movilidad de tanque retomando esa parte también este juego tenía la movilidad de tanque y tenía aquí aprovechaba el análogo te acuerdas que esté muy pocos el segundo el análogo porque manejaba hacer el control que mejor de manejaba ser personaje con el pad ellos eso nomás tenía hay que recordar que este control nada más tenía un análogo y un pad y con el pad manejaba hasta el monito no avanzadas y con el análogo este apuntabas no como que tomabas la función de apuntar de girar nada más la toma no la digamos aquí la cámara porque eran juegos algunas partes eran en primera persona otras eran en tercera persona pero este aún así el análogo nada más era como para girar la mira y te movías con el pad en esta parte la vez que uno de los mejores juegos que yo he probado en el que la verdad es que me gustaría bastante que volviera a salir no sé si te acuerdas cuál era la temática del juego no sé si para que más o menos los que nos están viendo este sepan de que estamos hablando este juego de tricomanda y la temática hace cuenta que era el morrito de la forma en el vídeo de presentación a un morrito jugando con sus aviones sus tanques desaparece el morrito y eso empiecen a moverse los pero obviamente pues es que el morrito en su juego está manipulando todo como es la vida de algo exactamente es a lo que iba que este juego te metía en la mente o sea en la mente de lo que el niño estaba jugando no y las misiones eran la lo que él estaba jugando recreando no los monitos los carritos los juguetes tomaban vida porque tú estabas dentro para que más o menos me entiendan dentro de la de la mentalidad del chico que estaba jugando no lo que él se imaginaba y era bastante bueno me quedo poder pero bueno esto fue vamos a parla aquí esta primera parte me quedo poder de este de este rincón tenemos más juegos que mencionar porque fueron bastantes y creo que la primera parte estuvieron buenos vamos es vean el segundo capítulo que va a estar muy bueno muy interesante y vienen bastante juegos que la verdad si también estuvieron muy 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 buenos si estos te gustaron los que vienen te van a encantar más pero vamos a despedirnos mi querido poder pues bien chico esto fue el rincón de gamer y hablamos esta primera parte de los juegos que probamos y de la consola del rincas que también no hemos hablado de ella pero ya lo haremos en el segundo capítulo yo soy dracón y estuvo conmigo mi querido poder latino pues aquí estuvimos una vez más y saludos a toda la banda yo soy poder latino nos vemos a la siguiente ya saben suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones y ver nuestros vídeos y las demás secciones que tenemos para ustedes yo soy dracón y chicos que creen felices felices juegos papá y bueno amigos esto es todo por hoy recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones hasta la próxima